En este curso se realizó la inauguración de este encuentro de defensa de los estados democráticos en el ciberespacio. En diversos ámbitos con el fin de paliar los efectos negativos de las amenazas en el ciberespacio. Y se analizarán las principales herramientas y capacidades de respuesta ante estas ciberamenazas. Y mirando al futuro, ante esta variedad de propuestas normativas, estas deben ser coadyuvadas por modelos de seguridad colaborativos público-privados, potenciando asimismo los organismos de coordinación cibernética nacionales e internacionales. Buen ejemplo de ello es la acción colaborativa llevada a cabo por la acción conjunta de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, entendiendo que la ciberseguridad puede actuar como habilitador para la democracia al salvaguardar los mecanismos y transparencia. Y tres elementos en este sentido resultan claves. La concienciación, la colaboración en todos los niveles y la innovación tecnológica. La principal función de aquellos sobre los que recae la responsabilidad de esta materia será trabajar de forma conjunta para el desarrollo de capacidades, estrategias y políticas que regulen, controlen ni defiendan el ciberespacio, para entrar en un entorno de ciberseguridad en el que tengamos como objetivo, como objetivo final y como desideratum, la cifra cero en ciberdelincuencia. La Guardia Civil no podía permanecer ajena a esta realidad y, por ello, este curso de verano que hoy inauguramos pretende ser un principio para el camino antes descrito, de modo que la ciberseguridad no se vea constantemente vulnerada por los nuevos ataques de la tecnología, sino que seamos capaces de ofrecer una reacción rápida y eficaz ante cualquier amenaza que agreda los nuevos escenarios tecnológicos que vayan apareciendo. Gracias. 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 Gracias.